Este sábado 20, en la vecinal República de los Hornos, Facundo Subirí y Llerena, va a un festival de box amateur, como están acostumbrados todos los meses que hacemos en ese mismo lugar. Va a haber ocho peleas, dentro de las cuales hay una pelea por título provincial, hasta 75 kilos, de Emiliano Pucheta, de mi academia, enfrentando a Cocucio del gimnasio Willipe, que yo creo que va a ser una pelea muy buena y agradable, y una pelea para no perderse. ¿Qué nos puede decir a propósito de los boxeadores que van a estar en esa pelea, las características de ellos, cómo boxean, cómo son? Bueno, acostumbrados a que siempre que hacemos festivales tratamos de ponerlo mejorcito, están bien entrenados, chicos que van a dar un buen espectáculo, con otros gimnasios que también están en las mismas condiciones, y ya te digo, con el atractivo de esa pelea, que también es una pelea para no perderse. Y teníamos dos finales de título provincial, y ya que viene al caso de nombrar que la que no se va a poder hacer es la de Naquías, de Naquías Alonso, que me dijo que ya vos sabés que estuvimos por el campeonato nacional, que tuvo una buena performance, está ahora entrenando con los cóndor, y es una novedad que hay que dar a la gente, que tenemos un santafesino en el equipo nacional, con vistas a la Liga Mundial de la Aiva, y al preolímpico, que también es una satisfacción para la academia, y bueno, se va a nombrar esa noche como una novedad. Bueno, contale a la gente que por allí no sabe, ¿cómo llega Naquías a ese lugar? ¿Y qué le espera a propósito de esto y de estar en este lugar de privilegio para el 2015 y para el futuro? Bueno, Naquías comienza con un... había dejado un tiempo después de tener 10 peleas, hace 7, 8 peleas más, muy bien, entrenado a conciencia, y bueno, la asociación santafesina de la provincia hace una selección donde lo tienen en cuenta, Naquías, ya te digo, por la buena performance también que tuvo en las peleas anteriores, y la buena organización de la asociación de la provincia formó una selección de muy buen nivel, todos los chicos, muy buen nivel, sacamos un campeón en categoría 81 kilos que es de Arenales, tenemos otro subcampeón de Sunchales, y de nuestro distrito de acá, Santa Fe Capital, Naquías, que llegó a la final, o sea, que como todos saben, con 5 peleas, hizo un papel muy, muy bueno, más de lo... o sea, superó las expectativas, ¿no? Y bueno, y era selectivo. Ese selectivo se llegó a cabo al final, pensábamos que no tenía... que no iba a repercutir, pero sí, fue citado por la FAP, por la Federación Argentina de Box, y está entrenando con los Cóndor, que salieron del Senar a San Luis, él salió directamente de Santa Fe, y bueno, con novedades de que ya fue fichado para la Liga Mundial, ya es parte del equipo del seleccionado, y arrancando en enero con las primeras peleas contra países europeos, y creo que podemos tener un futuro olímpico, o un futuro campeón en la AIBA, que ya tengo que no es poco decir, porque te comenté que hace mucho tiempo un santafesino más de capital en el seleccionado argentino.